Buenas tardes, damos inicio al balance regional de este viernes 3 de julio. Partimos con Contralmirante Yerko Marcit. Buenas tardes, balance regional del día viernes 3 de julio al mediodía. Durante la jornada de ayer, en los 35 puntos de control sanitario, fueron controladas 49.948 personas, 1.291 buses, 31.061 vehículos, y se cursaron 55 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, y hubo 266 derivaciones a primer domicilio. En el cordón sanitario de San Antonio, fueron controladas 14.063 personas, 40 buses, 10.862 vehículos, y hubo 347 derivaciones al lugar de origen. Con respecto al flujo vehicular, según el reporte de las concesionarias, ayer ingresaron a la región 13.288 vehículos, y salieron de la región un total de 14.153 vehículos. Con respecto a las comunas que están en cuarentena, entre las 05.00 horas y las 22.00 horas de ayer, fueron detenidas 270 personas por no respetar esta medida sanitaria. Y en relación al toque de queda, hubo 18 detenidos en la región. Durante las últimas 24 horas, se han entregado 378 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 35 pertenecen a Valparaíso, y 32 a Viña del Mar, 24 a San Antonio, y 287 al resto de la región. Quiero destacar también dos cosas. Ayer, entre las 20 horas y las 23 horas, hubo algunas barricadas que alteraron el orden público, lo cual resulta, por supuesto, inaceptable, por lo que personal de carabineros apoyado por las Fuerzas Armadas actuaron en forma rápida y coordinada, restituyendo el orden. La labor realizada por carabineros con el apoyo de las Fuerzas Armadas dio como resultado 28 personas detenidas por infringir el artículo 318 del Código Procesal Penal, de las cuales dos ya tenían órdenes de aprehensión pendientes. Estas acciones rápidas, coordinadas y eficaces se van a seguir repitiendo cada vez que sea necesario restituir el orden público, ya que es la base para el orden social y la buena convivencia. Son muchas más las personas que quieren estar tranquilas que las que quieren causar desórdenes. Y por eso es que el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad apoyada por las Fuerzas Armadas se deben a esas personas que quieren tranquilidad y así va a seguir haciendo. En otro orden de cosas, la Dirección Meteorológica de Chile informó que a contar de la madrugada de mañana llegará a la zona un sistema frontal que va a aportar precipitaciones tanto en la costa, valle, como precordillera también, hasta pasado el mediodía de mañana al menos. Esta situación, sumado a la cuarentena que ya tenemos en varias comunas de la región, hace conveniente y necesario reducir la movilidad al mínimo para evitar los riesgos de contagio y también evitar riesgo de correr algún peligro de accidente por consecuencia del frente de mal tiempo que esperamos para mañana. Gracias. Continuamos con el Ceremi de Salud, Jaime Llamet. Muy buenas tardes. Balance Regional de Salud, 3 de julio de 2020. A nivel nacional y de acuerdo a la actualización del informe epidemiológico número 30 publicado el día de hoy, se informan como casos acumulados 288.089 en el territorio nacional, de los cuales son activos 28.695. Los casos nuevos para el país son 3.548. En la región de Valparaíso, el acumulado es de 12.465 casos, representa el 4,33% del territorio nacional. Los casos activos, de acuerdo al último informe, son 3.036. Los casos nuevos reportados hoy son 264. De los 264 casos reportados, se informa que 10 son asintomáticos, 229 son sintomáticos y se encuentran en proceso de notificación 25 casos. Los casos nuevos reportados por provincia común en orden decreciente son los siguientes. Provincia de Valparaíso, 78 casos, correspondientes 37 a Valparaíso, 20 a Viña del Mar, 16 a Concon, 3 a Quintero, 1 a Casa Blanca y 1 a Puchuncabí. Provincia de Marga Marga, 67 casos, 32 en la comuna de Quilpue, 25 en la comuna de Villa Alemana, 9 casos en Limache y 1 caso en Ormue. Provincia de Quillota, 26 casos, 13 en la comuna de Quillota, 8 en la comuna de La Calera, 2 en la comuna de Nogales, 2 en la comuna de La Cruz y finalmente 1 en la comuna de Hijuelas. Provincia de San Felipe, 22 casos, 11 en la comuna de San Felipe, 4 en la comuna de Putaendo, 4 en la comuna de Yayay y 3 en la comuna de Catempo. Provincia de Los Andes, 19 casos, 13 en la comuna de Los Andes, 4 en la comuna de Calle Larga, 1 en la comuna de San Esteban y 1 en la comuna de Rinconada. Provincia de Petorca, 11 casos, 3 en la comuna de Zapallar, 3 en la comuna de Papudo, 2 en la comuna de Petorca y 1 en la comuna de Cabildo. Provincia de San Antonio, 10 casos. Correspondientes, 6 a la comuna de San Antonio, 2 a la comuna de Quisco, 1 a la comuna de Algarrobo y 1 a la comuna de Cartagena. Casos de otras provincias, provincia de Santiago, 3 casos correspondientes, 1 a la comuna de El Bosque, 1 a la comuna de Cerrillos y 1 a la comuna de Algarrobo. Provincia de Chacabuco, 1 caso correspondiente a la comuna de Tiltil. Provincia de Talagante, 1 caso correspondiente a la comuna de El Monte. Y finalmente, provincia de Antofagasta, 1 caso correspondiente a la comuna de Calabrobo. Total de casos reportados, 239. Sin notificación, como los ya indicados, 25. Total de casos el día de hoy, 264. Actualización de cifras del informe biobiológico número 30, con fecha de corte al 1 de julio de 2020. Casos acumulados hasta esa fecha a nivel nacional, 313.023. A nivel regional, 15.184, representando el 4,85%. Casos activos hasta esa fecha, a nivel nacional, 38.649. A nivel regional, 3.036, que representan el 7,86%. Tasa de activos a nivel nacional, 198.6 casos activos cada 100.000 habitantes. A nivel regional, 154.9 casos activos cada 100.000 habitantes. Tasa de incidencia acumulada, a nivel nacional, 1.608,7 casos cada 100.000 habitantes. Tasa de incidencia acumulada, regional, 774,6 casos cada 100.000 habitantes. Casos de personas recuperadas, a nivel nacional, 267.819 casos, a nivel regional, 11.876. Actualización de tasas de mortalidad y letalidad. A nivel nacional, tasa de mortalidad general, se percibe un aumento respecto del informe anterior, que era 31,3 casos de fallecidos cada 100.000 habitantes, aumenta a 33,7 casos cada 100.000 personas a nivel nacional. A nivel de la región de Valparaíso, el aumento es, en el último informe, de 12,7 fallecidos cada 100.000 habitantes, pasa a 13,9 fallecidos cada 100.000 habitantes. La tasa de letalidad a nivel nacional aumenta levemente desde 2 fallecidos cada 100 contagios a 2,1 fallecidos cada 100 contagios. En la región de Valparaíso, la tasa de letalidad se mantiene en 1,8 fallecidos cada 100 contagios, tanto en el informe 29 como en el 30. Trasabilidad de casos. Sobre un total de 11.109 casos identificados hasta fecha de corte 2 de julio, el 2,02% son casos importados, el 27,47% son casos secundarios, el 16,21% son sin nexo epidemiológico y en investigación 54,3%. Fallecimientos. A nivel nacional se reporta un número acumulado de 6.051 fallecidos que consideran los fallecidos confirmados y también los probables. Se informan como nuevo 131 fallecidos. A nivel regional el número de fallecidos acumulados es de 266 reportándose 14 casos que representan el 10,69%. A nivel de camas UCI se reporta un total de 2.107 camas a nivel nacional de las cuales en la región de Valparaíso se reportan 136 pacientes en camas UCI que representa el 6,45%. Los funcionarios de la salud que se encuentran confirmados para COVID el número es de 1.157. 985 de ellos son del sector público representando el 85,13% y 172 son del sector privado que representan el 14,87%. En cuarentena se mantienen 186 funcionarios 157 de ellos son del sector público representando el 84,41% y 29 del sector privado representando 15,59%. Exámenes PCR del país se han acumulado 1.146.593 exámenes en las últimas 24 horas a nivel nacional se han realizado 15,585 exámenes En la región de Valparaíso se han acumulado de 68,838 exámenes que representan el 6% del total En las últimas 24 horas con corte al día de hoy se han realizado 846 exámenes El análisis de los PCR acumulados perdón con corte diario al día 10 perdón al día 1 de julio de 2020 indica lo siguiente Sobre un total de 68,838 exámenes son positivos el 18,85% es decir 12,979 exámenes son negativos 55,218 exámenes que representan el 80,21% y son no concluyentes 641 que representan el 0,93% Del total del total de exámenes realizados al 1 de julio que tienen un total de 1,123 exámenes diarios se informa lo siguiente se realizó por hospitales el 49,9% de los exámenes por universidades el 18,2% y por el sector privado el 32% de los exámenes De los laboratorios que reportaron hasta el 1 de julio de 2020 se informa que 15 de 18 laboratorios reportaron exámenes con un tiempo de respuesta de 18 horas El laboratorio que ha procesado más muestras ese día fue el laboratorio del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con 222 muestras y un tiempo de respuesta de 17 horas Luego el hospital San Camilo de San Felipe con 192 muestras y un promedio de 17 horas Y en tercer lugar el laboratorio Barnafi-Cross con 120 exámenes y un tiempo promedio de respuesta de 8 horas Estamos monitoreando minuto a minuto la condición de estos test de manera tal de asegurar cobertura y velocidad de procesamiento Finalmente en la estrategia de residencias sanitarias se informa que se encuentran muy avanzados los procesos de traspaso de contratos de residencias sanitarias tanto a nivel de inmuebles servicios y personas y en ese contexto se mantiene aún la capacidad de 1.071 cupos de los cuales se encuentran en residencia 543 personas representando el 50,7% de la capacidad Quisiera terminar este balance saludando muy especialmente la gestión del profesor Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso que ha ejercido su cargo como rector hasta el día de ayer después de una larga y exitosa carrera Quisiera en representación de todos quienes alguna vez formamos parte de la Universidad de Valparaíso agradecer las gestiones del rector Valle para hacer crecer esta institución y llevarla al liderazgo nacional que hoy día tiene Muchas gracias Continuamos con preguntas de la prensa TVN Hola muy buenas tardes mi primera pregunta es para el GEDENA es una condensación de preguntas de Mega y del Mercurio de Valparaíso así que es un poquito larga GEDENA pero intentaré que se logre entender y que la pueda retener Gracias GEDENA Buenas tardes la inquietud que tienen mis colegas es que está ocurriendo con la seguridad en Roderillo todos los días se ven barricadas incluso un registro del día de ayer muestra una persona que está disparando en un video hay resguardo para ese sector tomando en cuenta además que hubo incidentes no solo ahí sino que en otros lugares de Valparaíso Viña del Mar generalmente desde luego en la parte alta hubo sobrevuelos además de un helicóptero un procedimiento que habría terminado con más de 10 detenidos entonces quieren saber mis colegas cuáles son los antecedentes del caso cuáles fueron los sectores más complejos hubo cambio de estrategia de seguridad y por eso se está usando el helicóptero cómo ve la situación y qué se está haciendo muchas gracias contra el mirante Mónica buenas tardes nuevamente ningún problema la inquietud la inquietud es lógica en primer término quisiera señalarle que el orden público es un aspecto muy importante para la convivencia social como lo he dicho varias veces el orden público constituye la base de la convivencia social y por el tanto es muy importante en tal sentido carabineros con el apoyo de las fuerzas armadas están actuando muy coordinadamente estamos actuando repito muy coordinadamente para el empleo de medios de carabineros de las fuerzas armadas para aprovechar las capacidades que tenemos en beneficio de toda la comunidad esto ¿qué es lo que logra? logra el actuar rápido y eficaz ¿para qué? para detener es muy importante que no exista impunidad en los delitos en ningún tipo de delito esto está demostrado ayer tuvimos 28 no solo 10 sino que no más de 10 28 detenidos durante la restitución del orden público por barricada y tuvimos más de 200 detenidos por concepto de incumplimiento de algún tipo de la cuarentena entonces estamos desarrollando estrategias de control del orden público como lo he dicho también en otras ocasiones las estrategias no pueden ser rígidas la estrategia se revisa permanentemente y se adapta la estrategia a cada circunstancia que se vive y eso permite usar los medios más adecuados y más provechosos para cada circunstancia un ejemplo solo un ejemplo de varios de ellos es el empleo de helicóptero en este caso un helicóptero de la armada que tiene capacidad de imágenes de alta resolución una buena capacidad de permanencia en el aire permite abarcar un amplio territorio para una mejor vigilancia y actuando muy coordinadamente con el personal de carabineros que se encuentra en terreno también estamos usando drone para facilitar la labor de carabineros a mí en cuanto a lugares de mayor ocurrencia no me gusta mencionar lugares en particular porque la mayoría de las personas no está causando desórdenes públicos entonces cuando yo nombro un lugar en particular tiendo a estigmatizar el lugar y no es justo para las personas que ahí habitan entonces lo que sí quiero decirle es que estamos preocupados y ocupados de mantener el orden público junto con carabineros y aprovechando como le decía las capacidades de las fuerzas armadas para un servicio a la comunidad que es mucho más provechoso con alta tecnología así que la acción de carabineros de ayer fue una acción rápida lo que está ocurriendo son hechos aislados en que participan pocas personas pero que causan desorden público y en su calidad de desorden público lo estamos atacando y lo vamos a seguir atacando con la misma energía de siempre porque las personas merecen vivir en paz muchas gracias contra el mirante y bueno nuestra otra pregunta es de TVN de una compañera mía que está haciendo esta nota es acerca de lo mismo pero es para el intendente también intendente preguntarle por los incidentes recurrentes en Rodelillo al parecer la manifestación sería parte de un llamado a una protesta nacional algo así es lo que entendemos entonces queremos saber qué se va a hacer al respecto en materia de seguridad tomando en cuenta que son hechos que ocurren en comunas con cuarentena y en horario de toque de queda además lo mismo preguntarle por los helicópteros anoche sobrevolaron helicópteros en Viña del Mar queremos saber si lograron determinar algo cuál es el trabajo de estos y qué pasará si se identifica a responsables intendente muchas gracias primero yo creo que la respuesta que ha dado el jefe de la defensa de la región de Valparaíso ha sido muy completa y clara le tendría que repetir un poco lo mismo pero ya lo he dicho él muy bien solo quiero resaltar dos aspectos probablemente que pueden ser interesantes para su pregunta si no usted me corrige yo creo que son grupos muy minoritarios son cuatro o cinco personas prenden una barricada arrancan se esconden y además lo hicieron el mismo día a la misma hora también en otras en otras regiones claramente esto es algo planificado organizado y son grupos muy minoritarios que no tienen nada que ver con la inmensa mayoría de la población que se está cuidando que tiene miedo de la pandemia que no quiere que estos delincuentes anden en la calle porque no ayuda que ande gente haciendo desórdenes a ninguna hora menos en horas de toque de queda que tiene miedo que se puedan producir otros daños y pide a la fuerza a carabineros a la PDI a la fuerza armada solicitan protección a mí lo que me llega mucho es unidades vecinales vecinos de los cerros de Valparaíso los cerros de la línea del mar solicitando mayor presencia de carabineros de la PDI de la fuerza armada porque como dice el dominante muy bien quieren vivir tranquilos y ya tienen suficiente preocupación en la cabeza en la familia con la pandemia con la crisis económica y social para que aparezcan algunos vándalos haciendo desórdenes respecto a lo demás la táctica y la estrategia la explicó muy bien el jefe de la defensa quien tiene la responsabilidad del orden y la seguridad interior de la región en este estado de catástrofe respecto al helicóptero mire a mí me sorprende la pregunta porque yo creo que un helicóptero que con su foco ayuda a las policías a carabineros a detectar donde están haciendo desórdenes es en el fondo ayudar a proteger a la comunidad y si a alguien le molesta eso es muy extraño la verdad así que yo tiendo a pensar que hay razones ideológicas de fondo a las cuales no me voy a referir pero el deber que tenemos todos es mantener el estado de derecho la paz pública y el orden público especialmente en estados de excepción constitucional de catástrofe especialmente cuando la catástrofe es una pandemia que hoy día escuchamos el número de personas contagiadas en el día de ayer escuchamos el número de personas fallecidas en el día de ayer sabemos el total regional sabemos el total regional de contagiados de hospitalizados de fallecidos y nuestra preocupación el 99% de nuestra mente está preocupada en poder solucionar esta crisis sanitaria menos contagios menos hospitalizados menos fallecidos que a la ninguno y la crisis socioeconómica a través de todos los instrumentos del gobierno central y aquellos también que hemos dado y que estamos trabajando en el gobierno regional gracias intendente solo una pequeña consultita ustedes logran leer quizá yo sé que no se quiere referir mucho pero logran leer a qué se ve este descontento social tiene que ver con un llamado nacional a protesta o tiene que ver más con las cajas de alimentos logran desprender por qué la gente se está manifestando y en esos mismos sectores tan recurrentemente a ver yo creo que cuando uno comete delito las razones por las que cometió el delito pueden ser relevantes en ciertos casos en otros no y eso lo determinan los tribunales y en toque de queda generar desordenes públicos son delitos y los que cometen los delitos tienen que ser pasados a los tribunales y los tribunales darles una sanción porque violan violan la ley cometen un delito que está en el código penal que es en concreto aparte del delito de desorden de daño eventualmente el delito de atentar contra la la salubridad la sanidad de la población eso es muy grave ahora si usted me pregunta intenciones yo creo que son muy evidentes cosas de ver por las redes sociales quiénes están invitando a qué en el día de ayer y en el día de hoy y desde hace una semana están llamando a manifestarse yo no sé ni siquiera diría políticamente ideológicamente a manifestarse a generar desórdenes y cosas de las redes sociales así que a mí me parece que es bastante evidente quiénes están llamando a estos desórdenes públicos continuamos con radio bio bio muy buenas tardes quisiera consultarle al Ceremi de salud primero hola Brenda muy buenas tardes buenas tardes Ceremi quisiera saber si puede mencionar antes de comenzar con mis dos preguntas las camas disponibles en UCI claro sí por supuesto el total de camas de la región de Valparaíso son 222 de las cuales se encuentran disponibles 22 de ellas perfecto muchas gracias Ceremi ahora sí parto con mis dos preguntas tenemos información en la radio de que el fiscal de Gualañé ha oficiado en dos oportunidades a la Ceremi de salud solicitando que le informen sobre el sumario sanitario sobre el caso del médico del hospital Gustavo Frique de Viña del Mar que viajó a Gualañé a su segunda vivienda el fiscal indica que no ha obtenido ninguna respuesta y que ha visto entrampado su trabajo por esto no podría formalizar al médico ¿qué ocurre con esta situación? ¿qué antecedentes tiene del caso? ¿es efectivo que se ha oficiado en dos oportunidades a la Ceremi de salud? ¿por qué se le habría negado dicha información al fiscal? todas las personas que tenemos responsabilidades públicas nos vemos absolutamente obligados a dar cumplimiento efectivo a requerimientos del Ministerio Público así que en ese sentido tomaremos rápidamente la conducta correcta que es decir entregar la información es posible que el sumario no se encuentre determinado y esa situación a veces genera un retraso que no necesariamente el fiscal tiene en su conocimiento por lo tanto dentro de la consulta rápidamente resolveremos ese sumario y lo derivaremos como corresponde perfecto muchas gracias Ceremi quisiera consultarle al Contralmirante ahora buenas tardes Brenda buenas tardes Contralmirante a esta hora se está desarrollando un procedimiento en Chorrillos en Viña del Mar ¿tiene antecedentes de eso? no la verdad es que no tengo antecedentes sobre ese procedimiento hasta este momento preguntarle también sobre otro procedimiento parece que en este momento habrían dirigentes sociales en una protesta en un CESFAM en Las Cañas que habría uno de ellos encadenado al Centro de Salud en el techo ¿tiene antecedentes de eso? no lamento tener que decirle que no tengo antecedentes de eso a este momento con certeza me va a llegar a la brevedad si es que eso está ocurriendo perfecto muchas gracias continuamos con diario el líder de San Antonio Buenas tardes Seremi para el Seremi Buenas tardes Don Rodrigo gusta saludarlo ¿cómo está Seremi? sí buenas tardes mire solamente tengo tres preguntas que espero que me voy a contestar una tiene que ver como le pregunto su opinión o una impresión respecto a lo que fue el informe epidemiológico número 30 sobre San Antonio ¿cómo ve usted la evolución que ha tenido la pandemia? por otra parte entiendo que hoy día ya salió en el diario oficial la alerta sanitaria la modificación del decreto 4 ¿qué significa eso para la región de Valparaíso? y lo último hoy día también se aprobó en el consejo municipal una ordenanza que establece un horario nuevo y reapertura de las botillerías en la comuna de San Antonio ¿cuál es su visión respecto a ese último punto también Seremi? a ver vamos por partes en primer lugar respecto de la evaluación del informe 30 quiero señalar que las comunas que se encuentran en cuarentena han reducido sus indicadores en forma sistemática leve pero sistemáticamente es el caso de San Antonio que vuelve a presentar una baja respecto del informe 29 es el caso de Quillota es el caso de Valparaíso también de Viña del Mar y adicionalmente las comunas de San Felipe y Los Andes se mantienen estables se han producido disminuciones de casos en las comunas de Limache de Villa Alemana y de Quilfue lo cual es una buena noticia en ese contexto queremos aprovechar la ocasión para agradecer a la comunidad de San Antonio por la forma responsable y permanente como han hecho esta cuarentena hay una muy baja movilidad y creo que ha sido un ejemplo no solo para la provincia sino que ha sido un ejemplo para toda la región y aprovecho de saludar muy especialmente a las autoridades comunales provinciales que han estado a cargo de hacer cumplir el orden público en esta situación respecto de las modificaciones del decreto 21 se informa que con fecha 26 de junio y ha tomado razón por la Contralidad General de la República se publicó el decreto supremo número 21 que actualiza la situación del decreto 4 que declara alerta sanitaria esta es la tercera modificación del decreto de alerta sanitaria que establece fundamentalmente que se agregan algunos numerales por ejemplo la posibilidad de transferir a dominio gratuito bienes muebles adquiridos para hacer frente a la epidemia de COVID a servicios públicos que ejecuten acciones de salud también establece establece también la posibilidad de administrar relaciones contractuales adquiridas por los servicios de salud respecto de la residencia sanitaria y ese cambio es bien importante porque ha sido parte de las nuevas atribuciones que las secretarías regionales ministeriales están asumiendo a lo largo del territorio nacional su tercera consulta se me perdí la capacidad de retenerla era porque en el consejo municipal se aprobó una ordenanza que establece un nuevo horario de reapertura cosa que usted no sé si criticado pero ha sostenido que las botillerías no debieran abrir y anunció fiscalizaciones en Valparaíso a propósito de la ordenanza que fue aprobada la semana pasada no sé cómo se ha cumplido en Valparaíso y qué opina de San Antonio que sigue la huella de Valparaíso primero entendemos que los consejos municipales se han visto fuertemente tensionados por esta condición a lo largo de la región en todas las comunas en cuarentena y que son finalmente los alcaldes los que reciben gran parte de esa tensión nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Salud hemos reiterado y seguimos haciéndolo que la venta de alcoholes o la venta exclusiva de alcoholes no son artículos de primera necesidad y así está establecido en todas las regulaciones correspondientes y es por eso que a nuestro juicio las ordenanzas municipales no tienen efecto sobre las normativas dictadas en el marco de estas emergencias en ese sentido están disponibles y vigentes todas las órdenes de fiscalización sobre el particular y por supuesto se van a producir controversias legales al momento que un botillero por ejemplo sea fiscalizado esta acción no es solamente en contra de la botillería es sobre cualquier acción que no esté dentro de los artículos y cadenas logísticas de primera necesidad tal como está establecido en todos los reglamentos actuales y vigentes muchas gracias continuamos con Radio Recreo bueno Seremi tengo una pregunta de la estrella de Valparaíso en el informe epidemiológico 30 con corte el 30 de junio se informa de 272 fallecidos en la región 20 más que los reportados ayer y se especifica que se incluyen datos del DEIS la tasa de letalidad se obtiene con dichos datos o son los entregados en esta vocería hay confusión respecto al tema podría aclararnos la situación por favor las diferencias de números se dan por el caso de los casos probables es importante señalar que el informe diario genera básicamente una tendencia un monitoreo que permite identificar hacia donde se mueve la aguja en cada uno de los casos sin embargo tal como lo hemos señalado de forma previa la información consolidada de fallecidos y de casos se hace en el informe epidemiológico la cual tiene una cadencia de aproximadamente 4 a 5 días entre cada informe y nos permite ir monitoreando en forma consolidada la información de la región las tasas de letalidad y de mortalidad se obtienen del informe consolidado del DEIS es decir toda vez que se han confirmado o descartado los casos correspondientes ahora sí gracias Seremi para ustedes Radio Recreo hemos recibido una denuncia de un brote en el hospital del niño en Piña del Mar de al menos 5 trabajadores y además despidos pero asimismo también tenemos la información de un brote intrahospitalario en neonatología del hospital Claudio Vicuña que dentro de de su accionar tuvo que ser trasladado un bebé de muy pocos meses hacia el hospital Van Buren ¿qué nos puede contar sobre eso? En términos muy generales Don Juan Carlos informar que en toda la región de Valparaíso y en cada uno de nuestros 22 centros hospitalarios de la región existe la posibilidad de que haya un brote muchas veces los largos turnos las largas jornadas que está haciendo el personal médico hacen que puedan fallar las medidas de contención las medidas de prevención y eso genera muchas veces al interior de estos recintos situaciones que son de alarma lo más importante cuando se genera un brote es poder actuar en forma rápida efectiva tomar los resguardos correspondientes aislar a las personas y por supuesto evitar su propagación y es así como todos los centros asistenciales de la región se encuentran en esa condición nosotros hemos revisado cada uno de ellos durante la semana anterior equipos de la serie de salud conformados por equipos de epidemiología también de salud ocupacional y de profesiones médicas en forma conjunta han realizado fiscalizaciones en los centros protegida la salud de los trabajadores respecto a la situación del hospital de niños todavía no tenemos un reporte en ese sentido pero nuestros equipos de epidemiología están con sus teléfonos abiertos 24 horas al día recibiendo ese tipo de denuncias y por supuesto se investigan todas ellas perfecto pero respecto al hospital Claudio que sería un brote intrahospitalario o sea en el sector de neonatología donde habrían guaguas por decirlo de alguna forma contagiadas ¿eso no maneja esa información? ¿la descarta? de momento no ha sido consolidada por el departamento de epidemiología por lo tanto estoy seguro que en este momento los equipos están contactados con el hospital y están evaluando la condición todavía no tengo el reporte de esa información perfecto y la otra pregunta ¿se puede ya hacer un balance con los resultados de los informes epidemiológicos perdón que ya han salido tres hasta la fecha dentro de la cuarentena que vive Valparaíso y Almar y San Antonio donde han habido bajas leves pero sostenidas ¿vamos bien? ¿vamos en buen camino? ¿o esto no ha resultado? Vamos bien Juan Carlos vamos bien yo uso un eufemismo que es muy fácil de entender la fiebre está bajando vamos las comunas en cuarentena sin excepción han mostrado una reducción de sus parámetros claro en el caso de San Felipe y los Andes que entraron recientemente aún no es posible afirmar eso pero al menos se ha mantenido en ambas la misma condición de la semana anterior en el caso de las comunas de San Antonio Valparaíso Viña hay bajas sostenidas en esta condición y también está siendo muy efectiva el inicio de la cuarentena en la comuna de Quillota estamos muy satisfechos con los resultados porque Quillota mostró un detrimento significativo del número de casos activos lo mismo que vimos en San Antonio durante la primera semana de cuarentena claro las cuarentenas tienen un efecto muy potente respecto de la tasa de casos activos en la primera semana y luego esa potencia empieza a reducir porque las personas empiezan a aumentar la movilidad y es por eso que lo que hace el equipo que está bajo el comando del almirante de Marsich es tan importante porque mantener las condiciones mantener las reducciones de la movilidad es fundamental para evitar nuevos contagios muchas gracias a todos que tengan todos un muy buen día